BASILON ¡Suscríbete y corea! ¡Suscríbete al canal! Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita ¡Suscríbete al canal!